Gracias por hacer posible que cada vez seamos más en el canal de YouTube de Separadas. Más juntos que nunca. ¡Ah! ¿Qué haces algo? Es tu madre. Ah, vos me ves parecida. A ella. Sí. ¡Muy bien, Romina Baldi! ¡Perfecto entrenazo! Te mandé un mensaje, me clavaste el visto, tres horas después me contestaste. Eso es un reclamo de novia. ¿Qué? Buenas. ¿Cómo estás? Ay, perdóname. Paula, ¿sabés que no? Fue falta, intencional. Boston. Paula, ¿pigás bien? Buenas noches. ¿Has pasado por acá querés que comamos algo rápido? No. Te doy los guantes. No, tu guantes. ¡Ah! ¡No! Feliz cumple. Que lo cumpla Carita, que lo cumpla Felipe. Separadas y de frente. Que lo vuestra. Lo con £$%. Chic deườn реально. Ena une giveго State. No, tu guantes cuando, t'amés que estén. No, tu guantes. A.